Hola, mi nombre es Yuri Beraún. Hoy día vamos a tratar el tema de especies amenazadas, los conceptos generales. Entonces, para esta clase tenemos las principales temáticas que vamos a tratar, las definiciones, la base legal, los criterios para determinar las especies amenazadas, las especies amenazadas peruanas y finalmente vamos a culminar con los instrumentos para su conservación en el Perú. Entonces, partimos del concepto de especie amenazada. El tema de especie amenazada tiene un concepto definido como las especies categorizadas en peligro crítico, en peligro y vulnerables conforme a la clasificación oficial. Esta definición está ya plasmada en los dos decretos supremos que aprueban tanto el reglamento para la gestión forestal como el reglamento para la gestión de fauna silvestre. Entonces, tenemos claro que denominamos especie amenazada a las categorías riesgo crítico, en peligro y vulnerable que están plasmadas a su vez en los dos principales decretos de clasificación de especies amenazadas. El 004-2014-minagri que clasifica a las especies de fauna silvestre y el 043-2006-ag que clasifica a las especies de flora silvestre. Ahora, nos toca determinar o es importante diferenciar que una especie protegida por la legislación no es la misma que una especie amenazada. Una especie protegida por la legislación se denomina a toda la fauna silvestre en el Perú, pero que tiene un especial énfasis con las cinco categorías que están en el decreto supremo 004-2014 o su homólogo en flora silvestre, más las especies incluidas en los apéndices de convenciones o convenios internacionales como lo son las CITES, las MS y además también se incluyen en esta definición las especies endémicas que se corresponden con las especies que están distribuidas exclusivamente en nuestro país. Asimismo, esto se diferencia del término especie amenazada, porque como ya comentamos, las especies amenazadas se refieren únicamente a los tres grados más altos de amenaza de acuerdo a las clasificaciones oficiales en el Perú. Entonces, existe toda una base legal para determinar las diferentes modalidades de conservación de las especies o para apalancar estos procesos. Las especies amenazadas tienen en estos principales instrumentos, entre ellos las políticas, entre ellos los reglamentos y las leyes, su principal fundamento para poder asegurar su conservación. Entonces, las principales normas relacionadas con la gestión, tanto de flora como de fauna silvestre, haciendo especial énfasis en fauna, datan ya desde 2005 a nivel de especificidad. Y se circunscriben o tienen como su último gran acontecimiento la promulgación de los reglamentos, tanto para la gestión forestal como para la gestión de fauna silvestre, promulgados en el año 2015. Esto forma parte de una serie de modificaciones normativas para garantizar la sostenibilidad de las especies y también a su vez proponer medidas para su conservación de acuerdo a las nuevas tendencias mundiales y nacionales. Entonces, para explicarles que la categorización de especies, tanto de flora como de fauna silvestre, sigue ciertos criterios a la hora de su clasificación oficial. Estos criterios se basan generalmente en los criterios que establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UCN o UCN. Y finalmente, estos a su vez, estos criterios están plasmados en una lista roja de especies clasificadas como amenazadas. Existen categorías en estos criterios que van desde las menos amenazadas como las LC o preocupación menor hasta categorizar especies algunas como las extintas. Entonces, tienen ciertos niveles de amenaza, ciertos grados que van incrementándose de acuerdo a ciertos criterios. Entre estos criterios, principalmente, están cinco. El criterio A, que se corresponde con la reducción de las poblaciones, básicamente se refieren a categorizar especies de acuerdo a datos o información o evidencia científica, incluso local, de que las poblaciones hayan reducido en sus individuos en diferentes lados de su distribución. El segundo criterio corresponde con el tamaño del rango geográfico de distribución de estas especies, su fragmentación, la disminución o fluctuaciones de las mismas. Tenemos como ejemplo aquí la especie Perlita de Iquitos, que cumple con este criterio, por lo tanto, correspondería tener un grado de amenaza superior a las demás. El criterio C, que se corresponde con el tamaño poblacional reducido, la fragmentación, disminución o fluctuaciones. Como ejemplo, ponemos aquí las poblaciones de Tapirandino en la zona de la Sierra Norte del Perú. Finalmente, el criterio D, que se refieren a poblaciones muy pequeñas o muy restringidas, como lo son las poblaciones del cocodrilo de Tumbes, que finalmente tienen su distribución más austral en el lado norte del Perú. El criterio E se corresponde con el análisis cuantitativo, que se refiere básicamente a las proyecciones que puedan estimar los profesionales, los expertos, los investigadores, sobre en cuánto tiempo, de acuerdo a las presiones actuales, podrían estar disminuyendo sus poblaciones en el futuro. Entonces, sobre la base de estos cinco criterios, se determinan o se ponderan las amenazas y producto de esto es la clasificación de especies amenazadas. Siguiendo estos criterios que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estos se aterrizan, son tomados por el Estado para elaborar los instrumentos como las listas nacionales de especies amenazadas. Entonces, producto de estos procesos de categorización de fauna silvestre, por ejemplo, tenemos que para el caso de fauna silvestre, existen en la actualidad 389 especies listadas como amenazadas. Entiéndase, 389 entre riesgo crítico, en peligro y vulnerables, de las cuales, por ejemplo, podemos notar que cerca del 48.6% se corresponden con especies endémicas. Es decir, 189 especies de las 389 se distribuyen exclusivamente en el Perú. Entonces, podríamos de aquí evaluar o podríamos determinar que el criterio de endemismo es muy importante para la clasificación de las especies amenazadas. De estas especies endémicas amenazadas de fauna silvestre, un grupo muy grande corresponden a los anfibios, que en el cual en el Perú existe un gran número, y gran número de estos, debido a múltiples factores, como poblaciones restringidas, amenazas antrópicas, corresponden al grueso de estas especies endémicas. En el caso de las especies nativas amenazadas, el principal grupo de fauna corresponde a las aves, con cerca de 85. Entonces, existen instrumentos para la conservación de especies amenazadas, los cuales ya se vienen formulando entre los actores competentes para la gestión de estas especies. Entre ellas, el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, y en cuyo actor estratégico, que también a su vez va a ser constituir como el ejecutor de estos instrumentos, son los gobiernos regionales. Entonces, tenemos aquí las principales normativas o instrumentos para esta conservación, entre las cuales se encuentran, evidentemente, las listas nacionales de especies amenazadas, tanto de flora como de fauna silvestre, los dictámenes de extracción no perjudicial, que corresponden a instrumentos generados por el Ministerio del Ambiente en su calidad de autoridad científica CITES, que emiten recomendaciones para que la exportación de ciertos especímenes de fauna de flora silvestre no constituya un perjuicio a las poblaciones silvestres de estas. También existen disposiciones de convenios internacionales, entre ellos acuerdos, decisiones, entre otros, que también establecen ciertas recomendaciones para garantizar la conservación de las especies, obviamente de acuerdo a previas evaluaciones técnicas. Y finalmente, nuestro instrumento rector, que es la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que a su vez desprende estrategias regionales de diversidad biológica y donde incluye las principales metas, tareas o acciones que debería de cumplir el Perú para lograr un adecuado aprovechamiento sostenible de las especies, conservación de los ecosistemas y los hábitats, entre otras acciones que van a devenir en la conservación de las especies. Finalmente, y no menos importante, están los planes nacionales para la conservación de las especies amenazadas. Estos planes nacionales para la conservación de las especies amenazadas incluyen, junto a otros instrumentos, recomendaciones, incluye una especie de priorización de especies por su categoría, promueven la generación de información, generan regulación, generan ciertas acciones de carácter en cierta forma obligatorios por el Estado y promueven el desarrollo sostenible de estas especies. Entonces, sobre la base de eso, los planes nacionales para la conservación de especies amenazadas ya poseen una estructura general en la que podemos ver que presentan cierto formato que se adapta a cada una de las especies que son priorizadas para trabajar en planes nacionales para la conservación. Vemos una serie de viñetas en las cuales van a poseer todos los planes que se han desarrollado y que se van a desarrollar. Entre ellos, los índices, los acrónimos de las instituciones o actores relevantes en elaboración de este plan, una presentación, una pequeña introducción de parte del Estado, los antecedentes, la base legal, la visión que tiene este plan. Algunos planes están diseñados para cinco años, algunos planes están diseñados para diez años, una parte diagnóstica de la situación de la especie, un árbol de problemas, un árbol de medios, las metas, que son las más amplias y grandes objetivos que plantean, además de los objetivos generales y específicos, una matriz del plan de acción, donde existe una sección explicativa de las líneas de acción y de los actores involucrados, la implementación propiamente dicha del plan, que corresponde a una sección explicativa de las acciones a desarrollar, el monitoreo del plan que corresponde a la sección en la cual se determinan las instituciones encargadas del monitoreo del cumplimiento de los indicadores y cómo se van a realizar los reportes y, finalmente, una parte bibliográfica. Entonces, sobre la base de esta estructura, ya se han venido realizando planes de conservación en el Perú. El primero se corresponde con el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Tiburones, Rayas y Especies Afines, que fue promulgado el año 2014. Este instrumento contiene las principales acciones que debería de seguir el Estado con los actores relacionados a la gestión de estas especies para poder garantizar la sostenibilidad y la conservación de estas especies. Entonces, como marco general, podemos ver que los planes de conservación son relacionados o son elaborados sobre la base de los actores que son relevantes en su gestión. Entre ellos tenemos el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Servicio Nacional Forestal y el Ministerio de la Producción. Como ya habíamos mencionado, un actor relevante, un actor ejecutor, un actor colaborador en este proceso de conservación de especies amenazadas, lo constituyen los gobiernos regionales. Entonces, ya existen aprobados actualmente planes nacionales para la conservación de tiburones, de rayas, de especies afinas y el Plan Nacional para la Conservación del Cóndor Andino. También, a su vez, se encuentran en proceso de elaboración y de aprobación otros planes adicionales, como el Plan para la Conservación del Suri, el Plan para la Conservación del Oso Andino, el Plan Nacional para la Conservación de la Pavalí Blanca, el Plan Nacional para la Conservación de la Rana del Titicaca, el Plan, en este caso, vendría a ser una Estrategia Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas, el Plan Nacional para la Conservación del Geco de las Huacas, el Plan Nacional para la Conservación de los Tapires en el Perú, el Plan Nacional para la Conservación de los Delfines y Manatís, y finalmente, el último de los procesos iniciados por el Estado es el Plan Nacional para la Conservación de los Primates en el Perú. Entonces, a su vez, paralelo a ello, podemos resaltar que muchas de las modalidades de conservación en el Perú, entre ellas las áreas naturales protegidas, también tienen como objeto de conservación especies, algunas particulares de los hábitats que protegen, en los cuales también garantizan, a través de sus planes maestros o de sus acciones de conservación, la conservación de estas especies. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo, no son todas, pero un ejemplo de cómo ciertas modalidades de conservación en áreas naturales protegidas tienen una especie de bandera para conservación. Entonces, también, a su vez, tenemos entre los instrumentos mencionados los dictámenes de extracción no perjudicial, que se constituyen como instrumentos o herramientas que contienen recomendaciones hechas por la Autoridad Científica CITES para garantizar que la exportación de ciertos especímenes no perjudiquen las poblaciones naturales de estas especies. En la actualidad, se elaboran anualmente esos instrumentos de acuerdo a la disposición de exportación, obviamente, de especies que provienen del manejo. Entonces, como podemos apreciar, ya existe un marco normativo, un marco legal bien estructurado, bien definido, para garantizar la conservación de especies priorizadas, evidentemente amenazadas, y que se encuentran tanto probadas como en proceso de elaboración. Estos procesos de elaboración han sido participativos con los actores relevantes vinculados a la gestión de cada una de estas especies y cuya ejecución va a corresponder, en una medida, al Servicio Nacional Forestal y de Fondo Silvestre, en otra medida, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y, en otra medida, al Ministerio del Ambiente. Pero, el principal actor, ejecutor, y que se encuentra catalogado como un llamado a ser un actor muy relevante, son precisamente los gobiernos regionales. Entonces, si bien estos instrumentos son nacionales, también se pretenden que de las acciones ya delimitadas estos aterricen en acciones a nivel regional. Por eso, de allí parte la relevancia de la importancia de los gobiernos regionales en garantizar la conservación de estas especies. Por lo tanto, el Estado, como tal, en sus tres niveles de gobierno, se encuentra inmerso en un proceso, en un compromiso de garantizar la conservación de las especies. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los actores involucrados, desde los distintos sectores, a promover la difusión, la sociabilización de todos estos instrumentos. y, finalmente, pretenden darle sostenibilidad, pretenden darle conservación y, sobre todo, pretenden darle mayor realce a estos instrumentos y que, finalmente, se lleguen a ejecutar. Entonces, ya podemos observar que existen instrumentos elaborados, aprobados y en proceso de elaboración que van a permitir garantizar la conservación de estas especies priorizadas y cuyo principal reto va a constituirse en su implementación. Por lo tanto, esperamos cualquier duda adicional o consultas en la plataforma del curso. ¡Gracias! ¡Gracias!